Yo puedo ofrecerle emociones en estado puro. Y yo puedo hacerle un precioso retrato como este. ¿Y tú desde cuándo sabes dibujar? Ah, lo olvidaba. Eres la bruja de las ilusiones. Exactamente. Y con mis ilusiones voy a conquistar a Valtor. Eres una pobre ilusa. Hermanitos, no logro entenderlo. ¿Por qué discutís tanto? Valtor no es el único hombre de la dimensión mágica. Solo lo dices porque lo quieres para ti sola. Ni hablar. Demasiado frío y calculador para mi gusto. Stormy tiene razón. Las dos hemos visto cómo le miras. ¿Y si fuera así? Yo soy la más importante, la hermana mayor de las tres. Así que tengo mayor preferencia. Ni lo sueñes. Calma, calma, hermanitas. ¿Qué nos está pasando? En todo el tiempo que llevamos juntas nunca habíamos discutido. No podemos seguir así. Debe de haber algún modo de conseguir resolver esta cuestión de forma pacífica.